El hermoso sueño el que yo soñé Que entre tu brazo yo me encontraba El hermoso sueño el que yo soñé Que entre tu brazo yo me encontraba Pero sorpresa que me lleve Era la almohada que yo abrazaba Pero sorpresa que me lleve Era la almohada que yo abrazaba Con hacia lo que te acaricie Y te besé apasionadamente Con hacia lo que te acaricie Y te besé apasionadamente Y hasta recuerdo que te juré Que te amaría yo hasta la muerte Y hasta recuerdo que te juré Que te amaría yo hasta la muerte Pero al mirar que estaba soñando Me puse triste y me eché a llorar Pero al mirar que estaba soñando Me puse triste y me eché a llorar Porque tosensea me está matando Y tú no vuelves me iré a buscar Porque tosensea me está matando Y tú no vuelves me iré a buscar 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 Y te desea apasionadamente y hasta recuerdo que te juré que te amaría y hasta la muerte. Y hasta recuerdo que te juré que te amaría y hasta la muerte. Pero al mirar que estaba soñando, me puse triste y me echa a llorar. Pero al mirar que estaba soñando, me puse triste y me echa a llorar. Porque tu ausencia me está matando, si tú no vuelves te iré a buscar. Porque tu ausencia me está matando, si tú no vuelves te iré a buscar. ¡Oh, yeah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!